¿Qué es el sindicato de Arauca? Y la regional Arauca, o los miembros de este sindicato, pues no pueden actuar, no pueden tener las funciones que normalmente ejercen frente a la administración. ¿Por seis meses? ¿Y fecha a partir de qué? Fecha a partir, estamos a la espera de que se ejecuturíe la sentencia. Entonces, podrá pasar el mes de diciembre y a partir del próximo año empezará a contarse este término. ¿Por qué le suspendió la personalidad? Bueno, la verdad es que… Eso fue en la administración de la doctora Olga, eso fue hace varios años. Había salido en primera instancia, el sindicato apeló en su momento. Era huelga ilegal que la gerente en su momento le hicieron y ella lo denunció. Entonces, hasta ahora salió en segunda instancia. Entonces, por los seis meses perden la personalidad jurídica.